Ahora esto va a tardar un poquito, ¿no? ¿Cómo ves los próximos años en el mundo de la comedia? Inciertos. Inciertos, porque te date cuenta que esto nos ha pillado todo a contrapié. Es decir, no hay nada como el directo de una comedia, no tiene nada que ver el mismo monólogo que hayas podido escuchar 100 veces, a verlo en directo con el monologuista, actuándolo, haciéndolo para ti, interpretándolo, siendo permeable de todo lo que se esté viviendo en ese instante, de lo que esté sucediendo, a verlo en imagen, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha pillado, sobre todo eso, de una forma muy, muy, muy inesperada. La gente se ha acostumbrado al consumo del monólogo, por ejemplo, de una manera inmediata y gratuita, ya sea en plataformas como en YouTube, puede encontrar prácticamente monólogos de quien quiera. Entonces, va a ser complicado el entender que el espectador tiene que ejercer como tal, que genere ese interés, que pueda abonar un dinero para que el cómico, que vive de ello, pueda pagar la luz y el agua.